Esta es una buena. ¿Cuál es tu mayor reserva de activos de una compañía que cotiza en bolsa? No tengo ninguna equidad como muchas personas de mi edad. En realidad tengo dos activos, cripto y dinero en efectivo. Eso es todo lo que tengo. No bonos, acciones, oro, ninguna de estas cosas. Solo cripto y dólares americanos. Tampoco euros. Realmente no creo en el actual mercado de valores y no me gusta la forma en que opera Wall Street y no puedo imaginarme dándoles mi dinero, ya saben. En algún momento voy a diversificar. Hay todo tipo de formas en las que puedes crear flujos positivos de ingresos en efectivo. Flujos que no requieren que te doblegues a comprar acciones de Microsoft u Apple. Quiero decir, en este punto básicamente es legalizar el juego. Y no es racional. ¿Por qué debería bajar el valor de las acciones de Microsoft el 30% cuando ocurre una pandemia global? Chicos, los productos privados de movimiento digital, los cimientos de esa empresa son sólidos. No tiene ningún sentido. Pero hagámoslo. ¿Por qué no? Corona. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!